Gira levemente a la izquierda con dirección a Calle Libertad, carretera Coatepec-Las Trancas. Continúa por Calle Libertad un kilómetro y medio. Continúa por Calle Libertad, carretera Coatepec-Las Trancas. 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 En 150 metros, gira a la izquierda con dirección a Centenario. Gira a la izquierda con dirección a Centenario. En 200 metros, gira a la derecha con dirección a Quinta Aldama. Gira a la derecha con dirección a Quinta Aldama. Gira a la derecha con dirección a Hidalgo. Gira a la derecha. ¡Suscríbete! ¡Gira a la izquierda con dirección a Hidalgo! ¡Suscríbete! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.